I don't wanna die, I don't wanna die Antes de continuar, porque me enrollaré bastante con un montón de mierdas Dedicar de manera muy especial esta stage a mi colega el Bryce Que es colega de fechorias nocturnas, andas por ahí tomando unas cervecillas Y nada, hace ya mucho tiempo la verdad Que me pidió este de las Bryce, que es un juegazo No sé qué mola el rollo de las artes marciales, de los móviles Y realmente es un juegazo Y nada, se lo dedico, así como también te dedicaré la secuela Que también lo tengo acabado, pero tardará unas stage en llegar Y decir que nada, que es un juego que no conocí en su día Que no creo que tuviera por lo menos mucha fama y representación en Galicia al menos No sé, a nivel España si había muchos salones recreativos Yo aquí no lo llegué a ver en ninguno de los salones a los que fui Y fui a un montón de ellos Y si lo vi no lo recuerdo, porque sí que recuerdo otros juegos Sí que recuerdo el Kabuki Clash, sí que recuerdo el Garou Otros títulos que también son buenos títulos de lucha de SNK Y que al final siempre quedaron eclipsados Evidentemente por... Por King of Fighters, que sí que me parece un juego que... Impresionante, no se puede poner mucho en la balanza en contra de él, la verdad Y... Pero sí que... Tengo tantos juegos que nombro en la play y tal Me parecen, sí que me parecen mejores que Art of Fighting, que Fatal Fury Y incluso que War Heroes ¿Qué pasa? Que yo a estas sagas pues les tengo más cariño Porque en cambio sí fueron mucho más conocidos Cosas de... De recuerdos de niñez Decir que elijo a este Shigen Yo luego explicaré un poco el trasfondo de los personajes Y el trasfondo del juego Aunque... No pormenorizadamente Sino que... Contaré un poco general el trasfondo del juego y tal Pero no voy a empezar a contar cada persona Y cuáles son sus dos finalidades y tal Porque no lo encontrarás, básicamente Porque es un poco que interesa Entrarse en el trasfondo Porque es así como... Muy oriental Antiguo rollo ninja Samuráis y tal y cual Pero luego tiene un rollo romántico Que si flores de loto Que si estos típicos historias japonesas y tal Y realmente el juego Es súper jugable No es de los más jodidos de SNK No es de los que te leen a muerte tus movimientos Que actúan en consecuencia Es un juego de... Bueno, de conveo También he tenido Y realmente es una maravilla Es una maravilla al nivel de los mejores juegos del catálogo de la consola Pero vamos a un nivel de Galo King of Fighters A ese primerísimo nivel Para mi gusto siempre Evidentemente Decir que eso He cogido a este Shigen Que es un personaje que pega unas hostias Que pa' qué Lo he cogido con Speed Se puede coger también con Power Y cambia eso bastante al personaje Y una serie de cosas Pero yo tampoco me complico mucho Y básicamente lo que voy a hacer es Combo Con el puño alto Meto dos puños débiles O sea, puño alto Bueno, el puño fuerte Meto dos puños débiles Meto otro puño fuerte Intento acabar el combo Con media luna para atrás Puñetazo Creo recordar que era Pero puede ser media luna para adelante Ya digo que hace bastante Que me acaba este juego Pretendía subirlo antes Pero es que hay mucha Mucha tela que cortar Y tengo muchos clásicos Y bueno, todo llega cuando llega A lo tanto llevo tres stages Pero es un juego bastante largo Para ser un juego de lucha O sea que Tengo bastante tiempo Para seguir contando payasado Aunque básicamente Mi gameplay Ya lo he explicado De vez en cuando Se me meto algún especial Y tal Pero Básicamente Bueno, ahí en las contras No me encanta Pero bueno Voy a dedicarme Simplemente a contaros El trasfondo del juego La traducción de la historia Que no es de la Wikipedia Que es la traducción de la historia Oficial Dada por SNK Me parece Que este juego Hay que tener un respeto Entonces Vamos a hablar En nombre En nombre Y por boca De los auténticos cracks En un momento dado Los únicos Que les voy a dejar A Capcom realmente Las cosas son como son Aunque yo sea mucho De Street Fighter Pero SNK 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 En fin Voy con el tocho Porque es bastante largo Pero bueno Ahí vamos Voy a coger el micro Que estoy leyendo El otro monitor Y dice así Dos mundos Una vez existieron Desde la antigüedad El mundo de los vivos Ushio Y la tierra de los muertos Tokoyo Joder Ushio Como los que se llaman Ushio En fin Un límite legendario Para separarlos Desde siempre La puerta del inframundo Ha existido desde el nacimiento De los mitos Para mantener un equilibrio universal Se dice que hay cuatro dioses Que la defienden Seiryu del Este Biako del Oeste Genbu del Norte Y Suzaku del Sur Ellos cumplen eternamente Su deber desde las sombras De la leyenda Y fueron finalmente olvidados Por personas a medida Que pasa el tiempo El Shogunato Tokugawa Después de 200 años De reinado Comenzó a tener samuráis Que durante mucho tiempo Emotó sus habilidades de combate Durante las afueras Del periodo IAN La gente Que hace tiempo Que se acostumbró a la paz Se encuentra con extranjeros Fascinantes Y se pregunta Sobre los límites De su aislamiento Para aumentar la confusión Se produce una Persurbación repentina Un desastre natural Sin precedentes En la historia de Japón Comenzó Se rumoreaba Que era el resurgimiento Majin Un tiempo que los dioses Recorrieran la tierra Una vez más Y entregarían castigo divino En una tierra Donde no se decía Que existiera el caos La gente no podía hacer Nada más Que observar y desesperar Sin embargo Se dijo que hay personas Que no lo hicieron Gente que no ha perdido Su espíritu de lucha Y se enfrenta al caos Aquellas que querían encontrar La verdadera causa Detrás de la persurbación Y el llenar Además Certas personas Nacieron inesperadamente En el centro del caos Aquellas que tenían La ambición De controlar la amenaza Y los que se dice Que fueron la causa Del resurgimiento Majin Sin especulación Sobre su causa Se ven unidos Por un gran destino A medida que no me hizo Su batalla Pues la puerta esta Pues parece estar abierta La puerta del inframundo Y la historia de la serie Pues eso Básicamente Es como esta peña Pues Quiere Pues Poner remedio A esta De conflicto frontalmente Con los cojones El juego La verdad es que Es muy mágico Y bueno Mientras seguimos Ya no se que combate Estamos El cuarto o el quinto Mira Muy especial Hay de vuelta La historia realmente Está guay Es decir El juego Eso Yo no lo vería En los salones Pero buscando información Pues ha sido Pues muy porteado Ha sido Realmente Muy porteado En playstation Que hicieron un recopilatorio El 1 El 2 En la playstation 2 Salió para la playstation 3 También Un recopilatorio Alcades De la story Que ahora Bueno Para la Wii Salió solo En América del Norte Y Japón Y la versión arcade Incluso Lo metieron En el arcade De archivos De Nintendo Switch Ya vemos Que es súper porteado Bueno Vemos que sigue Un hilo La historia Y la versión japonesa Creo recordar No lo sé No lo tengo en la clave Pero bueno Realmente Menos mal Que ponen el nombre Del personaje Ahora Porque en la selección Si que salió El nombre es japonés Y que te puedo A saber Cómo se llamaba El Norte Sujitsu Kawasaki Y nada Vamos contra este Leap Que es bastante Tocahuevos El Es el Santiago Segura De los monjes ¿Sabes? Tal vez con melena No, no Nada me da más pena Mira, mira Que hijo puta Que se te sube a la grupa Haciéndote Mira, mira, mira Mira, que ferro Pero yo Sigo ahí Con mi combo Yo sigo con mi combo No me sale de especial Se me nota en el movimiento Es decir que la partida Pues más o menos La he visto un poquillo Es un juego Ya digo Largo Con lo cual Pues el Nomi Tampoco me preocupaba Yo lo que le quería Al final Era render el tributo La verdad Eso Me parece una sargaza Tanto el 1 Como el 2 De lo mejorcito El catálogo de Neo Geo Y aunque eso No lo conocía de niño Pero un juego De estas dimensiones Para un amante De la lucha Como yo Pues es algo Que tiene que estar Sí o sí En el canal Y es lo que hay Básicamente Yo de hecho Situaría esta saga Con King of Fighters Y Garou Como lo mejor Del catálogo De Shumenkai Me quedo tan alto Así que hay más cositas Pero ya es cuestión De no irse las pollas Pero yo En este tipo de juegos Veo Un cuidado Un saberfer Y un No sé King of Fighters Yo no soy muy de King of Fighters Pero realmente Garou Y la saga Las Blades Me parecen Que Garou A lo mejor Sí que tuvo La repercusión Que me mereció Pero yo Por lo menos No la viví Y es un juego Que la merece Desde luego SMK fue una factoría De grandes títulos Y mientras Capcom A lo mejor No hizo tantos juegos Y se centró En explotar Street Fighter Y hacer muchísimas secuelas Y incluso abrir la saga A Street Fighter Alpha O otras historias Con las 3D Y no sé qué Pues SMK ahí En esta época Pues se mantuvo 100% fiel A sus principios Este personaje Me encanta El sitio ese Pero lo intenté jugar Y es muy jodido Al final Vi la partida De Néstor De los 5 duros Y dije Este personaje es un chollo Porque este combo Es complicado Y de hecho Pienso que ya conocía El juego Pero a partir De que le había empezado A la relevancia A partir de esa partida Que bien Hombre He visto más De esa partida Siempre me acuerdo De dar crédito Pero bueno Tampoco copio las partidas Sino que puedo tomar Recomendaciones Puedo En muchos casos A lo mejor En máquinas que ya conocía Pues utilizo trucos Diferentes O trucos Incluso que saco Yo Que a veces pasa Aunque no soy Experto de eso Pero A veces pasa Incluso Involuntariamente Joder Había hablado muchísimo Del tirón Estoy aquí Tomando Un bisquito Y Me acabo de flipar Espero que esa caída De ese pedo No nos quede Porque He tenido una caída Que tengo el ordenador Lleno De mierda Por un tubo Y con el calor Que está haciendo Pues no ayuda Y bueno Tocará algún día La poca agradecida Tarea De desmontar Parte del equipo Y Y quitar la roña Porque vamos Ahí para Vamos Para aburrir Lo que tiene La vida del retroarcadero Joder Que no tienes tiempo Para más Que para Las cosas importantes Y los mis juegos Jajaja Y bueno Vamos con Trences Trences Que siguen cayendo Los FPS Y solo espero No tener que volver A grabar Los comentarios Trencarles 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 Pero si El ordenador Va pidiendo perdón Que no está Excesivamente caliente Pero supongo Que le da No sé Un embotamiento Supino En el disipado En la gráfica No me va a tratar El round El juego Es decir Que me han dado Juegos Es que juego Con un Samurai Y tal Y me voy a coger También Al único Que no tiene Armas Joder Me podía pillar Uno Que tuviera Una katana Bien gorda Cojones Yo Subtitulado Trencarles 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 Pero bueno, debes ir arrancando los dos ramos de rigor Joder, me he quedado el rollo muy bonito Uy, me he quedado los cojones Están dando bien de lento, hijo puta Pero mirad lo que quita un combo Un medio combo, porque ni siquiera se lo viene a... A pegar entero Bueno, me he quedado, me he quedado serio Me he quedado serio Y me lanzo a por él Y sin más Poco más que decir Ya estaría Ahí seguimos, dándole leña al asunto De verdad que espero que no tenga Unos caídas de superiores Pero estoy notando a veces Hay de más pronunciadas que otras Pero sí que esto necesita Un chapa y pintura Vale, victory Pues ya estaría No sé cuántos combates llevo Es decir que son preciosas estas intros Y la música Es que el juego Está realmente muy cuidado Ya me acuerdo el viejo este, viejo puta Pero bueno, no es de los difíciles Este viejo tiene muchas vendidas Y es fácil engancharle los combos Ahí ya, empieza haciendo un reto Ahí va la música No entra Me queda un poco lejos Pero bueno Lleva un poco más oscuro Y es que se queda lejos Pero bueno Siempre que se queda Ahí está Siempre que tiran sus juguitas Están movidas Y encima entran bastante Que los combates Ahí va Ahí va Me hace una Una contra Cabrón A la toma Muy muy bien Claro Es que le pillas cuatro veces Y lo tienes Lo tienes Completamente Ojo Ojo puta Odio su movimiento Es cabrón Fete Igual era el maestro La astilla Antes de Maestro la astilla Pre-tortuas Ni Una astilla Ahora no me acuerdo Como se llama Anda Que me ha muerto No me acuerdo Como se llama Y yo la veía Vaya Es splinter Si no me acuerdo Que era splinter En inglés No se No se Por que Termino Hablando Que aparte Veo muy complicado Que yo Estaba Haciendo Alcalde De la Fortuna Que Son ladronas De Konami Aunque bueno Piñándolo con perspectiva Únicamente pienso Que Konami Tiene una mala fama Y merecida Por algunos títulos Y por ser hijos De puta Y sacar Juegos En Europa O en Estados Unidos Mucho más complicados Que en Japón Desbalanceándolos Porque si lo haces De una manera Equilibrada Y justa O que sea una putada Tal Pero si encima lo haces De manera chafardera Y chunga Si que Es para cogerte algo de mano Pero es verdad Que los juegos de Capcom Ya estoy dando Los juegos de Capcom Que espero poder traerlos Porque son clasicazos Y me llenaría de gozo Y creo que hay Sinceramente Creo que hay Los retroarcaderos Que no acaban De los títulos Y los retroarcaderos Que no Al final todo es práctica Pero ¿A quién no le gusta Tener Yo que sé Un Ghostsand Goblins Que tengo por ahí En mi canal Un intento Del 75% ¿A quién no le gusta Tener un Ghostsand Goblins Con dos vueltas de rigor En su canal Si le mola decir Una buena Una buena Carta de presentación Y Y nada Seguimos trabajando En ello Pero De momento Pues En muchos juegos Aún me queda Mucha práctica Que darle Aunque no se me dan mal Pero avanzo Muy poquito a poco A lo mejor también A veces me planteo Si es por vicios Que tengo Desde que jugaba De crío Y algo que a mí Me funciona bastante En los arcades Es que si algo No funciona de esa manera Prueba de otra manera No te emperres O si no es tan sencillo Yo para que Por ejemplo Un truco Lo de como bueno Tiene que tener Un 70% de éxito Por ejemplo Si vas a un combate Y haciendo esto Tienes un 30% De ganar Que hay juegos Que son así Y si haces cualquier otra cosa Tienes un 0 Claro Al principio Con mi conocimiento De ejemplos que tengo en la cabeza Pero vaya Que si no te ofrece una fiabilidad Pues ya no es tan truco Si es un moneda al aire Ya no me parece tan truco Tienes que ganar tú Pues en el 70% 80% A las veces Para que yo considere Que eso Tal Que claro Que si de otra manera Pues va a ser muy jodido Y se va a tener que alinear Plutón, Júpiter Y la órbita de Urano Pues entiendo Que te agarras A lo que puedas A un clavo ardiendo Mira que bonito Que curra Estamos con las intros Que yo eso no estoy Ya os conté El trasfondo Ya estuve ahí Dos minutos Largando Sin respirar Y bueno Ya no queda mucho Realmente Lo que luego Le dejé un montón De De cola Me parece a mí Que épico Quería hacer esto Yo Igual duran mucho Estos últimos combates Bueno No tanta cola Le dejé Porque el juego Vale la pena Pero bueno Esto es el boss final El kagami A ver si no Si no hago yo un kagami Tata Toma ya FMS Ya FMS Ya Red Bull Batalla de gallo Bueno Hijo puta Que me hace una réplica Me pille Me pega dos galletos Me pega dos galletos Aquí pero Te levanta la mole Mira que yo no soy No soy de personaje No soy de personaje En este juego Mirar que combo Mirar que combo Es un combo Pero ahí va otro Uy No me enganché El último golpetazo Porque es que Lo pongo Es que no le enganché Tantos combos Este personaje Que ya quita un montón De por si Le pones speed Porque si no Es super lento Y el cabrón Oiga unas hostias Ah ya sabía yo Que aquí había algo Ah y ahora tengo Dos opciones De matar Pues ya no me acordaba De eso Es que esta partida No la volví a ver Debería haberla vuelta A ver Pero con los juegos de lucha Como que hijo de un poco Acabando A contar el trasfondo Y a vivirla A radiar un poco Lo que pasa Que de momento Es que este tío Es muy jodido Y se va a llevar el round Pero vamos De calle No hace un perfecto Pues toma ya Bueno Jornada para la reflexión Como después de las reflexiones gallegas ¿Sabes lo que te digo? Grit Grit Tu puta madre Grit A por él A por él A por él Vamos Desciende Vamos Salta Vamos Mételes Hijo de puta Estoy ganando ahí La frontera psicológica Es que encima Llevo un espacio A donde vas tú En el software round Es otro juego De los de Capcom Que es mítico Mítico Pero Hay que ser un figura Hay que ser un muy figura Para acabar este juego Incluso he visto Acabarse ese juego a peña Sin sacar las vidas Me parece De ir con la polla Por fuera Vamos El que te falta El tal campo Va a hacer un agujero Para los viñedos Ya de paso Que arrastras el pene Por todo lugar No hay chau de round Un juego que me parece Sumamente difícil La verdad Y es Supermolón Pero bueno Tiene lo suyo Controles Tal Ladrón Es que es lo que Lo que íbamos antes Que mala fama Tiene Konami En el fondo Por 4 o 5 títulos Por unos cuantos Que son muy jodidos Porque si lo son Y por otros cuantos Que son unos perros Pero Capcom Que pasa con Capcom Pero bueno Hasta las 358 Este ha sido El enorme Blast Blaze Creo que Esto Ya está Esto ya está No pienso Bueno es decir Que es verdad Que si que llevo Ahí una mierda En el brazo Y de una garra Que te tosaron Y de una garra 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 Pero si Definitivamente Esto es el final Del juego Voy a decir Aquello de Habría besado lona Habría caído Con estrépito Al tatami En este caso Taneas Son los 4 dioses Tal Son un dragón Ahora va que pides Un deseo Y luego ya Pues esparcen las 7 bolas Por el mundo Y te vuelve a buscar Y nada Espero que le haya gustado Al colega Bryce Lo bueno Si breve Que bueno Tampoco es mucho El caso Porque ya de O se va A un buen minutaje Este video Pero considero Que es un juego Que bien lo merece Es un juego Que bien lo merece Echar un rato Maravillarse Con sus gráficos No tanta gente Lo conoce Con lo cual Pues no se Que te pidan Un Street Fighter O que te pidan Un Samurai Shadow Que es un juego De hecho Por el que discutí El otro día Por el Facebook Pero que dice Es que cuando regalaron El Samurai Shadow Lo diré Joder ¿Dónde fornite esto? Cojones El Epic Games Launcher Bueno Cuando regalaron El Epic Games El Samurai Shadow Toda la colección Ahora con el lanzamiento Este del nuevo Que no lo he probado Bueno lo probaré Porque hay que rajar Con Con conocimiento Pero bueno Hablaba de la saga Alguno voy a traer al canal Pero realmente Me parece una saga Muy sobrevalorada A nivel de eso Los Fatal Fury De tal Que realmente No son tan buenos juegos En el apartado Artístico Gráfico Tal vez si En el musical Pero a nivel jugabilidad Son unos robamonedas De que te vean Los movimientos Que te A mi eso no me No me convence Prefiero el mítico juego De con veo En eso este Last Blade Es un auténtico Exponente De la mejor De lo mejor En ese tipo de juegos Que os podéis Esperar Sinceramente Lo digo con el corazón En la mano Es verdad que yo soy Muy pro Street Fighter Pero cuando juego Realmente vale la pena Y es el caso De esta saga Pues se dice Se da la mano Recoge tus cuchillos Y te vas Eso es así Cojones En fin Decir que no se va a hacer Tan largo Que voy a Que evidentemente Voy a dejar la intro Y dejar el demonstration Y todo esto O sea que no Que está bien cortado El vídeo Claro Lo grabé hace tanto tiempo Que no sé Hay veces que Que le dejo demasiado Y luego pues lo corto O tal Y bueno Y bueno lo dicho Que traeré la segunda parte Para cerrar Este anillo Este anillo Mágico Completamente mágico Que es la saga Las Blade Y la semana que viene Y la semana que viene También traeré El cierre De otra Gran 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 Franquicia De De juegos de lucha Es una pena A todo Le toco una despedida Alguna bala queda Respecto a esa saga Pero ya Se van agotando Y ya no sé Si tiraré A hacer muchos más De esa saga Pero a fin de cuentas No me quedan tantos Para acabar Y la traca final Espero que sea Una auténtica Recua De De Clasicazo Pero bueno Como si Todo lo que acabo No lo fuera Realmente Si que Yo lo considero así O clásico Por calidad Como es este La Blade Aunque no fuera De mi época Reventé la tabla Hay que decirlo O O por clásico Por lo que Te despertó a ti En un momento dado Cuando eras Un tierno Infante Un chinorro O sea Un mocoso O bien Por la calidad En este caso La calidad del título Aquí no entiendo nada Es poco Que contará la reta Y la que yo comenté antes Pero mira Como suena Como pone la piel de gallina El rollete Los cuatro dioses El menú El jaleo El caos El caos Todo muy simbólico Pero bueno Es que los japos Son Luego les mola Ver pomos de las puertas Meterse pulpos Por el culo Otro que ya no lo metí Son Alegría Pero Realmente a mi Me gusta esa cultura Tampoco nos vamos a engañar Siempre fue un poco friki Ya he comentado En otros capítulos Aunque es algo Que no me salen Últimamente Las reflexiones Respecto al anime Y los juegos Pero muchas veces Si lo oí Lo junto Y en este caso Pues también Yo creo que también Da para Para hilar En ese sentido Me va a dejar recordar A ninja scroll O Este tipo de cosas Que no Que cautivan Cautivan Como no Pero no Estas mierdas Joder Rollete Más jodidamente ancestral Hay que tener un respeto Chavales Pero bueno La semana que viene Ya os comento Que habrá más lucha 2D Que cerraremos otro anillo Pero será La semana que viene Un abrazo A todos Cuidarse Un montón Un montón